Atenea Gómez Ricalde presentó el programa de la cuarta edición del festival Luz y Vida entre vivos y muertos este festival se realiza a través de la dirección de cultura con la finalidad de mantener vivas las tradiciones por lo cual la alcaldesa isleña extendió una invitación a todas las familias isleñas y visitantes ya que resalta la riqueza cultural de la región y destaca a Isla Mujeres como un auténtico pueblo mágico el festival arrancará el próximo miércoles 30 de octubre en la explanada municipal que se iluminará con la esencia de las festividades noche de tradiciones en la que habrá exhibiciones de altares isleños presentaciones artísticas de baile y canto y la feria del pan de muerto y chocolate el gobierno de Isla Mujeres que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde demostró una vez más su cultura de la prevención reportando saldo blanco tras el paso del huracán Milton frente a las costas de Quintana Roo la alcaldesa reiteró que desde los días antes a través del operativo tormenta fueron activadas todas las áreas operativas reforzándose los trabajos de desasolve limpieza descacharización así como también se exhortó a la población a tomar sus precauciones entre ellas mantener limpios los frentes patios y azoteas de sus viviendas asimismo Atenea Gómez Ricalde informó que a través del personal del sistema para el desarrollo integral de la familia Isla Mujeres fueron atendidas con calidez 49 personas en los 6 refugios temporales que fueron aperturados en el municipio el primer grupo de beneficiarias del programa date una mano que impulsa el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde recibió el acompañamiento y apoyo en su traslado a la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico del cáncer de mama donde se realizaron gratuitamente su mastografía este programa se realiza a través de la dirección de salud municipal en coordinación con el sistema para el desarrollo integral de la familia de Isla Mujeres con la finalidad de promover la autoexploración y la detección oportuna de cáncer de mama